Entre los festejos universitarios por el 87 aniversario de la Universidad de Guadalajara en su era moderna, se entregaron reconocimientos a 694 profesores que cuentan con 25 o hasta 55 años de servicio académico. Entre los galardonados con mayor trayectoria docente estaban los doctores Mario Rivas Sousa y Horacio Padilla Muñoz. La Universidad de Guadalajara actualmente tiene cobertura en 100 de los 125 municipios de Jalisco. Merecido reconocimiento a los académicos que han dedicado gran parte de su vida al servicio de enseñar, al servicio de generar y compartir conocimientos. La misión de los académicos es muy importante y trascendente para la sociedad. Merecido reconocimiento a los académicos de Jalisco. La Universidad de Guadalajara